Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa, a través de ColombiaSport.net, del deporte de Colombia en la red y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. Un agradecimiento y un saludo a todos los oyentes, también a quienes llegarán luego al podcast de ColombiaSport.net y al podcast de MarinoMillán.com.co, a quienes nos siguen a través del YouTube, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, en fin. A todos un abrazo y un saludo muy especial, hoy 28 de septiembre del año 2021, cuando debemos conocer la lista de la selección de la convocatoria de la selección Colombia para la triple jornada de eliminatoria. ¿Todavía nada? Don Marino, ¿cómo le va? Pues bien, pero todavía nada, hola. Nada de lista, quiero hablar de entregar eso. Van a ser como por la reforma tributaria, a medianoche, cuando nadie sepa o qué. No sé, pero creería que hoy en la tarde debe salir de esa lista, ¿no? Ya, ya. Bueno, estaremos al pendiente de conocer precisamente ese listado que nos entregará Reinaldo Rueda. Pero usted se las trae, el líder, que ha logrado conseguir que se ha filtrado por ahí. ¿Hay algo novedoso? No, no, yo lo que le puedo dar son las noticias confirmadas de la selección. ¿Qué noticias confirmadas tengo de la selección? Primero que lo de Murillo se cayó, porque Murillo tiene un problema de lesión desde el 23 de septiembre, y el cuadro del Pachuca se comunicó con la Federación Colombiana y le manifestó que era mejor no llevar al jugador. Entonces lo de Murillo se cae, eso está confirmado. En la lista de los bloqueados, estaba Steven Alzate, pero algunos dicen que lo iba a llamar, yo no creo, pero Alzate también está lesionado. De selección Colombia, Luis Fernando Muriel apenas está regresando a entrenamientos, hoy se espera que pueda jugar contra el John Boyce, ya, el próximo partido, es decir, el partido de esta fecha, del Grupo F de la Champions, partido supremamente interesante y supremamente importante. Y hay una noticia que nos tiene muy contento, por lo menos a mí me tiene muy contento, y es que de acuerdo con un registro que hizo la CIES, que es un medidor de rendimiento en la Serie A del fútbol italiano, en su reporte, ha puesto que David Ospina es el mejor de los arqueros que hay en la liga italiana, en la Serie A, y en Europa solamente está siendo superado por Manuel Noia, el arquero del Bayern. Yo creo que es una distinción muy importante para David, que habla del momento de David. Qué bueno, qué interesante eso, qué interesante porque ese definitivamente va a terminar siendo el arquero de todas las selecciones de Colombia, ¿no? Usted sabe que yo he estado inclinado siempre por Pedro Antonio Sape, pero pues hay realidades a las que uno no puede escapar. Y una realidad es que hoy por hoy Ospina, aparte de haber sido quien ya conocemos en los mundiales, de haber sido quinto en un campeonato mundial con la Selección Colombia, pues alcanza el hombro de esta magnitud, eso ya lo pone, lo eleva a un sitial único, mi estimado líder. Mira, la firma Beck Soccer, porque vos sabes que todo esto ahora se mide, todo se mide ahora, la firma Beck Soccer le ha hecho un análisis a la campaña de Ospina. Menos mal que no estábamos vigentes por esta época, porque si no hubieran medido a nosotros... Bueno, sigue. Bueno, Ospina ha tenido un 100% en lo que va de la actual temporada de acierto en los duelos contra sus rivales. Con el Napoli cumple 75 partidos este fin de semana, 54 por la Serie A, donde ha recibido 50 goles. Él está cercano a llegar a los 500 compromisos como profesional, ya marca 476. Y David, con su arco en cero, ha estado en tres de los cuatro partidos que atajó en el mes de septiembre. De manera pues que esa campaña de Napoli, que es una campaña perfecta, porque el Napoli en seis fechas lleva 18 puntos, tiene en David Ospina el gran portero. Es más, Spalletti, que es el técnico del equipo del Napoli, inicialmente se había inclinado por Meret, pero resulta que Meret se le lesionó, Ospina le tomó la posición y se le quedó con el puesto. Muy interesante. Y de otra parte, para que vamos salpicando varios temas, quiero decirle que estoy muy contento por estos días, pero muy, muy contento, mi estimado líder. ¿Qué pasó? A ver, cuente, a ver, cuente. Véngale, cuente, véngale, cuente, cuente. Hombre, yo tenía un grave problema, o he tenido un grave problema en estos 45 años que llevo en la práctica del periodismo deportivo. Y era que cuando, por alguna razón, yo me ausentaba del programa, a la gente inmediatamente, hermano, ¿cómo se te ocurre irte como si yo no tuviera derecho a una vacación, digamos cuando las tomé, como si no pudiera ir para ninguna parte? Es que el programa no es lo mismo, el programa se cae, no sé qué vaina, o hace mucha falta. Y a veces estaba por allá con mi familia vacacionando y me daban ganas de ir corriendo otra vez para dedicarme al bendito programa. No había la posibilidad que tenemos ahora de estar aquí interactuando, ¿cierto? Desde cualquier otro, cualquier lugar del mundo. Y, hermano, te quiero decir, estoy muy contento, pero muy, muy feliz, porque paulatinamente se va dando lo que yo he ido deseando y queriendo. Y es que yo pueda aliviar algunas cargas, ¿sí? Y pueda delegar sabiendo que la calidad del producto no se va a desmejorar. Y he recibido una gran cantidad de mensajes que me dicen, hombre, don Marino, a raíz de su ausencia, el joven Piolo, la señorita Sol, la otra señorita, la María, y Alegrías, han sacado adelante muy bien el programa, casi que ni se ha sentido su ausencia. Entonces, eso me tiene muy contento porque de eso se trata. Que alguien recoja las banderas, que alguien asume el legado y siga adelante y posiblemente hasta mejor el producto. Y yo creo que tú que eres padre, también debes sentir lo mismo que yo cuando, precisamente, pues tienes que alejarte por algo y tus hijos te hacen la segunda. Entonces, eso me tiene muy, pero muy feliz, mi estimado líder. Hombre, cosa que me alegra muchísimo y esa reacción de la gente. Usted sabe que el máximo juez para nosotros son los oyentes. Esa es la mejor encuesta que nosotros tenemos, los oyentes. Eso se lo decía en estos días a mi amigo Germán Torres, ¿no? De tiempos y espacios. Estaba diciendo eso en estos días. Lo mejor para nosotros, la mejor encuesta son los oyentes, Germán. Los oyentes. Mira que estamos muy contentos, muy felices y tienes toda la razón. Uno como padre se llena de orgullo ante los éxitos de los hijos. Correcto, correcto. Entonces, el día pasado, si quiero recordarlo, teníamos de una transmisión y me dijo, papá, va a ser el miércoles. No, el miércoles no voy porque estoy organizando todo el tema de lo que va a ser el viaje y los conversatorios en Estados Unidos con el tema de los libros y toda esa cosa. Entonces, me decía, pero es que papá vos haces falta. Y le dije, no, mijo, no, no. Se trate de eso, que vos ya vas asumiendo las cosas, que le pongas el pecho a la brisa. Como dicen los políticos, que recojan las banderas y yo puedo irse a lidiar con cargas. Ya tengo 68 maracas y no voy a estar hasta los 95, que fue el pacto que hice con la vida. Hasta los 95 voy a estar por aquí, ¿no? Al frente de todas esas cosas, Líder. Sí, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Bueno, estoy pendiente acá, Marino, de lo que va a ser el partido del Real Madrid con el Cherif, partido de la Liga de Campeones de Europa y presentación del Cherif de Moldavia con dos colombianos, con Danilo Arboleda, ¿cómo te parece, Danilo? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar del tal Cherif? ¿Qué tal eso, no? Sí, ¿qué tal? Ah, ya, qué bien eso, ¿ah? Muy bueno, muy bueno por ellos, los muchachos que le ha ido bien, que se van a aventurar, porque eso es una aventura. Eso es una aventura. Pero, por favor. Ah, imagínate, y lo logran, ¿no? No, es que, viejo, mira, siempre es duro dejar la casa, ¿cierto? Puedes ir al paraíso que vayas. Pero uno dice a jugar al fútbol, digamos, a Chile, a Argentina, a Uruguay, claro que le va a hacer falta a la familia. Irse a jugar a México, irse a jugar a Estados Unidos, bueno, irse a jugar a España, por ejemplo, eso como que es manejable. Pero ya irte a Moldavia, joder, ya eso tiene otras implicaciones, ¿o qué? No, imagínate. Eso hay que detenerse en el mapa para ver dónde queda eso. Y además estuve mirando la situación del equipo, es un equipo muy pequeño, realmente es un equipo muy pequeño, estadio, como diría alguien por ahí, un estadio coqueto, chiquitico, pero coqueto el estadio. Pero más allá de eso, es la dimensión. Este equipo ha hecho historia, ha clasificado precisamente a esta Liga de Campeones de Europa. Le ha correspondido, pues, este grupo donde está el conjunto del Real Madrid. Pero es un orgullo para ellos y un orgullo para nosotros porque, mira, Fran Castañeda, de poco recorrido en el fútbol de Colombia, yo tengo entendido que ese muchacho era de Orsomarzo. Lo voy a mirar. Parece. Ese muchacho es el capitán de campo de ese equipo. Es el capitán de ese equipo. Y ahora en Champions. ¿Cómo te parece? De ahí de las canchas, de ahí de las canchas de Café Águila Roja, de un Pepino Sanchoani, que es donde practica el equipo de Orsomarzo, para Moldavia, para Champions, siendo la banda de capitán. ¿Qué tal es, Alguien? Sí, no, no. Esa es onda. Onda. Onda y profunda, como decía nuestra queridísima Judy Lizalda. Sí, ¿así decía? Claro. Es onda y profundo. Recuerdo toda esa forma. Aquí lo tengo. Lo busqué ahora porque me quedé con la duda y a la gente no se le pueden dejar dudas. Ay, no me quiero tragar unos saludos, líder. Perdoname, hombre. ¿De quién? ¿De quién? Contá. Me dijo, dígame la Rafa Villegas que lo llevo en mi corazón. María Eugenia Quintero. ¿Cómo? Claro, trabajó con otros en Todelar. ¡Claro! ¿Y es que está por allá, por los llores? Tú más de una vez te la encontraste en la grada, de ida y de avenida. Óyeme, ¿pero está en los llores? Sí, señor. Está por acá. Está por acá en Estados Unidos, por aquí cerquita. No conté, no sabía. Y tal vez esta noche la vea. Tal vez esta noche la vea porque ella conversó con Julio y le dijo que posiblemente que quería darme un abrazo. Y yo le dije, pues, mucho gusto, le daré mi abrazo y otro de parte del líder Villegas. Sí, pero el mío abrazo y beso. Ah, bueno, bueno, bueno. Hasta ahí llego, hasta ahí llego. No, no, pero hay que decirle eso. Hay que decirlo, hay que hacerlo así, Marina. Un saludo a ella, ¿no? Me encanta. Me encanta saber que está por allá por los llores, ¿no sabía? Que anda por este lado. Sí, no hace mucho, ahora un mes que anda por acá. Y parece que marchan bien, le marchan bien. Una de tantas colombianas que viene a ubicarse por acá. Esto es difícil al comienzo, pero después también. Bueno, te iba a hablar de Frank Miguel Castañeda Vélez. Nacido el 17 de julio del año 1994, delantero hoy en el Cheripe Tiraspol, capitán del equipo de la División Nacional de Moldavia. Y sí, señor, el hombre arrancó en el Orzomarzo con Pep. Orzomarzo. Con Pep. 2016, 2017. De allí se fue al Sénica de Eslovaquia. No, no, por eso te digo, hay que tener valor. Hay que tener valor. Se fue para el Sénica. Hay que tener alma de torero, viejo. De gitano, de gitano. Se fue a Eslovaquia 2018-2019 y ahora está, pues, en Moldavia, en el Cheripe Tiraspol, ¿no? El hombre, el hombre lleva 61 goles. ¿Cómo te parece? 61 goles lleva el hombre. A ver, yo le miro aquí la campaña. En el Orzomarzo jugó 42 partidos, 46 partidos en el Orzomarzo. 2016-2017. En el Sénica jugó 64 partidos. En el Orzomarzo hizo 4 goles. En el Sénica hizo 24 goles. Por eso lo llevaron al Tiraspol. Y en el Tiraspol ha jugado 55 partidos, ha marcado 36 goles. ¿Cómo te parece? Lleva 64 en su carrera deportiva. Oh, qué chévere, hermano. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Uy, mirá, y me encuentro otro dato. Me encuentro otro dato. El goleador vigente de la División Nacional de Moldavia, 28 goles, temporada 2020-2021, es el señor Frank Castañeda. Qué bien por eso, muchachos. O sea, qué bien, qué bien, qué bien por ellos. Fue sometido a complementar lo de María Eugenia Quintero porque esta noche no solamente me voy a ver con ella, sino con una gran cantidad de colombianos porque el evento en el que estaré esta noche a partir de las 7 será en un sitio que se llama Tierra Colombiana, que tiene una capacidad para 500 personas. y me cuentan que ya a esta hora no hay lugar. O sea que estaré con 500 colombianos, sí, porque es que el día 24 es con los dominicanos. Pero esta vez, el Instituto de Vida de Cristina de Colombianos es el sitio de 500 personas. Entonces, aparte, nuestra querida María Eugenia, nos encontraremos con mucha gente, con muchísima gente que hace años dejó al país que nos conoce. es que no es que nos conoce. A través de esto es una versión descuidada. creo que va a ser una noche muy linda. Muy, muy, pero muy linda. Te enviaré. Te envío, te envío. Me encantaría estar ahí. Seguro que sí, mi estimado líder. Me encantaría, la verdad, me encantaría estar ahí. Mira, Real Madrid, Courtois, Lucas, Militao, Alaba, Nacho, Casemiro, Camavinga, Modric, Hazard, Vinicius y Benzema. Ya. El sheriff, el sheriff tiene, pero que pinche, no que pinche, no? Eh, que pinche. El sheriff tiene, Atanasiadis, Constanza, Danilo Arboleda, ¿cómo te parece? Danilo Arboleda, Yulanto, ellos también tienen un cristiano, pero es lateral. Till Adó, Tila Adó, Tila Adó, Yasan, Castañeda, y este se llama Jack Siboepe. Ese es el equipo del Cheri. Ah, yo te digo, no, cuando decimos que pinche, queremos decir, hombre, que caché, no? Es que es muy lindo eso, hermano. Es que imagínate, jugando en una Champions, va a enfrentar nada, nada menos que al Real Madrid, a toda esa cantidad de figurones, y entonces un muchacho de estos que salió de acá de la cancha, de Orso Marzo, de Águila Roja, no, hermano, por favor, te digo que eso es algo, es algo incomparable. No, no, te voy a decir otra cosa, hemos hablado de Fran Castañeda, pero tenemos que hablar de Danilo Arboleda, Danilo Arboleda, hermano, es jugador, jugador nacido en Florida Valle. Claro, por acá pasó, por acá pasó por América, ¿no? 26 años tiene el hombre, 26 años. Él estuvo en América, ¿no? Mira, te voy a dar el recorrido. Él arranca en el Deportivo Cali. Deportivo Cali, correcto. 2015, 2016. Sí. Va a Patriotas Boyacá, de Patriotas Boyacá al Santiago Bernabéu, no, una locura. Sí. Patriotas Boyacá, 2017. Entonces, mira, yo te voy a decir porque voy a ser bien sincerote, bien sincero. Estos muchachos, que los me dieron en el Pascual, con el Marseca jugando, con la camisa del Cali en América, y escucharon a la tribuna, negro malo. Hoy que le escriben a uno, ese negro malo no sé qué, que ese otro es indio malo, lo que sea, o ese amarillo malo, lo que sea. Hermano, luego de que a uno le gritan cosas de una tribuna, estar uno por acá. Imagínate, en Champions, el capitán y todo eso, enfrentando al Real Madrid. Qué lindo, qué satisfacción tan grande esa, Qué revancha, es decir, que te brinda la vida día a día. Qué revancha. Porque muchos de estos muchachos, muchos, han salido, bituberados de por acá, de esos lados. ¿Te creas? Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces te decía, el Cali, 2015, 2016, Patriota Boyacá, 2017, América, 2018, la equidad, se vino por acá, 2019, se fue al Deportivo Pasto, 2020, de un añito en cada equipo, ¿no? Deportivo Pasto, 2020, y ahora pues en el Sheriff Tiraspol de Montavia, 2021, fue campeón con el Cali, título del Torino Apertura, 2015, dice acá, y que el Sheriff, 2021, no, una locura. Entonces, cada año, en cada equipo, dos seis meses, en cada equipo, salen de ahí insultaditos, ¿cierto? Un amigo mío salen gonosiriados, y hermano, parece que han hecho tan chévere, por ahí en otra parte, y manejando capitalías, y por favor, y a jugar frente real, Madrid, la vida es muy linda, básicamente líder, eso hay que valorar. Le da revancha a la vida, ¿no? La vida te da revancha. Y la vida, nunca, son los dos únicos colombianos, que van a estar en la Liga de Campeones de Europa, ¿no? Ya es habitual, en la Liga de Campeones de Europa, y en la Europa League, uno va a ponerse a buscar, cuáles son los colombianos, en cada uno de los equipos. Hoy, se va a jugar esta fecha, de la Liga de Campeones, bueno, arranca hoy la Liga de Campeones, la fecha, ¿no? Pero vamos a tener, ya, ya tuvimos, ya tuvimos, el juego, está empezando hasta ahora, el Ayas, el Bexitas, el Shakhtar Donner, frente al Inter de Milán, a las dos, vamos a tener el Leipzig, contra el Brujas, ahí está Eder Álvarez Balanta, ese es otro, hermano, que le está yendo bien. Caramba, pues no puedo pasar por alto, antes de ir a comerciales, pues también incluir en este reconocimiento, al médico de San Augusto Arias, que siempre es un aporte valioso, ¿cierto? con sus secciones, caramba, pues por estos días, inclusive participando más allá de las secciones, el médico tiene la capacidad, nosotros las dos o tres horas, o el tiempo, no va a faltar, porque también, no se puede abusar, yo digo que ni al amigo ni al caballo, hay que cansarlos, ¿cierto? entonces, el médico, las respectivas secciones, pero ahora, ya tenemos la incertación, hermano, se ha involucrado, la calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. con un café, café del bueno, con un café, café del bueno, Colombia se despierta, y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto, con un tinto, ¡ay, la roja! Pasiones condenadas, tres vidas diferentes, unidas por el dolor, y la muerte, Pasiones condenadas, otra obra literaria, de Marino Millán, solicítela, con sus datos personales, al correo electrónico, m3producciones2012, arroba gmail.com, desde cualquier ciudad del país, Pasiones condenadas, la novela del año. Credit Nomina, en época de COVID, continuó atendiendo, las necesidades, de nuestra gente, y nuestros clientes, así lo confirman, Quiero dar testimonio, de Credit Nomina, soy policía activo, tenía un embargo, y nadie me prestaba dinero, y en Credit Nomina, me dijeron que sí, que no había ningún problema, yo por eso, recomiendo a Credit Nomina. Info, 882-9242. Credit Nomina. Fiesta, decoración, la hora loca, Piñatería Don Roque, para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial, y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque, lo tiene todo, carrera octava, número 363, y carrera novena, 3621, segundo piso, info, 884-1385, 885-1793, Piñatería Don Roque. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com, Run-In, Funcional, TRX, y mucho más, StarFit.com, entrenamiento preventivo, sobre lesiones deportivas, estamos contigo, trabajamos por tus metas, propietario y entrenador, Estivo y Moscoso, info, 311-727-8938, síguenos en redes sociales como, arroba, StarFit.com, o en arroba, Estivo y Moscosos, StarFit.com, tu salud es nuestra prioridad. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás 10 en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días, nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas, para que siempre puedan decir, tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de Fútbol, Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar, Carrera 65B, con calle 15. Info, 304-521-6114. Sao Paulo, Cali. Formando campeones. En el parque La India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados, y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón, o como la prefiera, hamburguesa tradicional, y ahora la exquisita hamburguesa 100%, carne angus, arepas B, calle 17, número 2624, barrio Santa Elena, domicilios, 300-512-6767, 300-512-6767. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Bueno, 13 horas, 13 horas, 13 horas, 30 minutos, discúlpeme líder, que la entrada debería ser suya, pero entro yo, precisamente para complementar lo que dije, Pioro, usted en Cali, ¿me está escuchando bien? Por favor, ¿me confirma? El tema no es tanto lo que le escuche yo aquí por el retorno interno, sino lo que se escucha definitivamente al aire, porque he notado que se escucha usted bien dentro de nuestra cabina, pero ya cuando me voy a la realidad se escucha diferente, no es lo mismo. Entonces tendría que chequear al aire, porque... Bueno, si no, claro, si no me estoy cortando para repetir lo que manifesté ahora, porque cuando estaba hablando, dando los agradecimientos a todos ustedes, pues en ese momento cambiamos de tema sobre lo de nuestra queridísima amiga, María Eugenia y toda esta cuestión, y los amigos que están aquí, y ahora cuando hablé pues estaba cortando, entonces pues me faltaba hablar de un gran amigo, que es el médico César Augusto Arias, que también ha sido determinante, yo estaba comentando lo siguiente, que el médico tiene tres intervenciones en unas secciones que tenemos acá, en el programa, pero estrictamente obedece a que ni al amigo ni al caballo hay que cansarlos, entonces en esa parte soy muy respetuoso, todos con el médico podríamos estar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, lo que fuera, pero ante mi ausencia, le agradezco muchísimo al médico Arias, que ha estado muy diligente, que ha estado muy atento para participar contigo, con Marisol, con todas las inquietudes que haya, o que reine en el programa para él absorber desde un punto de vista, no solo médico, sino periodístico, entonces pues a todos mil y mil gracias, porque la verdad que anoche me emocioné mucho leyendo la cantidad de mensajes de los amigos, que prácticamente me decían, quédese por allá y le da la gana, aquí no hace falta, entonces eso me alegra mucho el líder. ¿Y usted de mil amores queda por allá? Pues hombre, yo no sé qué decir, yo no sé, yo no sé qué decir, bueno, yo espero, yo espero estar mejor ahí, señorita Marisol, usted quiere decir, me está checando, como dicen los mexicanos, por acá, por, por lo que está saliendo al aire, porque ya algunos amigos me han dicho que estaba, que estaba a Tatareto, a Tatareto, sí. No, estamos perfectos, ya todo el mundo acá me está confirmando, Mauricio me dice, está perfecto, Giovanni Salazar también, Nikus me dice que ya está estable el tema del sonido, por acá también nos reporta a sintonía, mi amigo Andrés Tobar me dice, ya está perfecto, se estaba entrecortando hace un ratito, pero ya mejoró la señal, así es que adelante, navegante. Inclusive acá San Adolfo, que no ha de faltar nunca, me dice, estás hablando como James Rodríguez, me dice, qué horror. Bueno líder, sigamos. Y cobrando como James Rodríguez. Ah, no hay. Bueno, sigamos líder. Bueno, te estaba diciendo, antes de irnos al corte, que a uno lo llena de orgullo ver que en la Liga de Campeones de Europa en la Champions, pues hay tantos colombianos, ¿no? Te estaba hablando del Leipzig alemán frente al Brujas, ahí está el Álvarez Balanta, que para mí, para mí, fue la gran figura del partido entre el Brujas y el Paris Saint-Germain, y jugando como volante, y él nos lo explicó en estos días. En ese equipo del Brujas de Bélgica, también está José Heriberto Izquierdo, que regresó del partido. Yo recuerdo que en esa entrevista que le hicimos fue en el Bar Caracol a Álvarez Balanta, él le hago una pregunta y le digo, si lo llamara a la Selección Colombia, ¿le gustaría más bien ir como central o como volante de primera línea? Acordate que nos dijo, me encantaría ir más de volante de primera línea, pero se me llaman de los otros también. Digo, ¿qué es lo que más sentía jugar de volante de primera línea? Si mal no recuerdo, ¿no? Claro, y el viejo Peckerman lo puso de lateral en alguna ocasión cuando lo trajo, pero juega muy bien de volante, con ese esplendor físico que tiene, es que es una cosa de locos, además habló muy bien precisamente de esa preparación física que se hace en Bélgica y que se hace en el Brujas. El Porto va a jugar entre un ratico contra el Liverpool, Mateus Uribe, Luis Díaz en el Porto y vamos a tener, bueno, ya lo dije, Real Madrid contra el Cherif a las dos de la tarde con Danilo Alboleda y Fran Castañeda. Mañana vamos a tener, mañana vamos a tener Atalanta frente al John Boyce. En Atalanta se informa que Luis Fernando Muriel podría estar en la nómina del Atalanta para enfrentar al John Boyce y va a estar el toro Dubán Zapata. Y el Zenit va a jugar contra el Malmo de Suecia. En el Zenit, Wilmar Barrios está jugando de central por izquierda, haciendo la labor de un tres en la parte del fondo. Está estrenando posición Wilmar Barrios en el equipo del Zenit. De manera pues que son colombianos y hay la Juventus, claro, la Juventus con Juan Guillermo Cuadrado que va a enfrentar al Chelsea. Esa es la cuota colombiana en la Liga de Campeones de Europa. Qué bien, qué bien. Bueno, también quiero compartirles otra dicha que tengo, otra felicidad. Sí. Perdóname que salpique temas, pero con esto del sonido pues se va de un lado para otro. Pero estoy esperando que en breve haya llegado. Ah, es que esto es la vida muy hermosa, líder. Yo sí que amanecí sensible, sí que amanecí romántico. Que en breve estará llegando un amigo de mi infancia que hace por menos 30 años, por menos 30 años. Y al darse cuenta de toda esta incursión que he tenido en los últimos tiempos, pues se viene desde New York. Ya me acaban de avisar por acá que ya ha llegado aquí a Filadelfia y estará uniéndose conmigo. Se viene exclusivamente a eso para estar esta noche en el conversatorio y saludarnos después de 30 o 35 años, que nos vemos a nuestro querido Waldo Hombre. Y estoy esperándolo para dar un abrazo muy fuerte, un abrazo de 35 años. Imagínate qué acumulación de fuerzas que hay para ese abrazo. Eso es lo bonito de todo esto, Marino, el poderse reencontrar con los amigos que va uno dejando en la vida. Sí, claro. No, y sobre todo un amigo de infancia, ¿no? Nos conocemos desde los 7 u 8 años porque resulta que mis abuelos, mis abuelos vivían, enseguida de los abuelos de él. Y como en esa época, pues en esa época, los domingos los nietos visitaban a los abuelos, nuestros padres los llevaban a visitar a los abuelos. No como ahora que les toca a los abuelos ir a visitar a los nietos. No. En esa época, los nietos, los abuelos. Entonces, cuando los padres de él los llevaban a visitar a los subios, y los míos me llevaban a visitar a mis abuelos, ahí nos encontrábamos de niño, comenzamos la amistad, ¿cierto? Y después de muchos años, se fue para Estados Unidos, o se vino para acá, para Estados Unidos, y hace más de 30 años, entonces vemos, Caramba va a ser muy bien, no sé si se reencuentra, porque es, esa gente que es parte de la vida de uno, ¿no? Es parte de la vida. Sí es, Marino, sí es. Y allá en los llores y todo, y allá en el norte sí que hay colombianos regados por todas partes. Sí, claro. Bueno, Marino, usted como fue un adelantado, porque usted es un adelantado en tantas cosas, ¿no? Usted la otra vez acá, cuando estábamos hablando de los partidos internacionales y tal, usted me decía, no, yo es que yo veo el canal árabe, yo voy en el canal árabe, y entonces se adelantó, que ahora vamos a tener que buscar el canal árabe, por el domingo, el sábado, a las once y quince de la mañana, James Rodríguez podría debutar jugando con su equipo, el Al Rayán, frente al Alí, ¿ya? A las once y quince de la mañana. Ayer el Al Rayán empató dos a dos en casa, frente al Al Cor, en la cuarta fecha de la Liga Catarí. No ha ganado un solo partido. Con el resultado de ayer, el equipo del Al Rayán, ascendió a la octava posición con tres puntos, entre doce equipos que son la Liga Catarí. Bueno, no es que uno sea pesimista, sino que, pues uno es realista, ¿no? Esto ha sucedido más de una vez. Esas elecciones sub-20, sub-17, yo no sé, hasta los ciclistas, ¿no? Que se van a una... Nadie le para bolas a eso, y cuando comienzan a parar inmediatamente, aparece la televisión colombiana, y se van al piso los muchachos, aparece como a salarlos. Pues hombre, a raíz de lo de Falcao, compraron derechos por acá. Por el... No sea que le llevan a comprar derechos por el árabe, y James se vaya de ahí, o se lesione, yo no lo quiera. Pero es que, caramba, cuando llegamos a acompañar a esta gente, inmediatamente viene la sal, ¿o no? Sí, hombre, ahora que dices eso, ayer tuvimos la oportunidad en la tarde de conversar, tú y yo, y los compañeros del bar, con Eduardo Lara. Sí. Y se me ocurrió hacerle una pregunta a Lara, porque uno muchas veces dicen que uno, las aguas que ya nadó, no las quiere repetir. Sí. Entonces, yo le preguntaba que, él que había estado en los dos mares, en el mar del fútbol aficionado, y en el mar del fútbol profesional, se estaría dispuesto a regresar a manejar selecciones sub-20 en Colombia, porque sinceramente lo digo, a mí me parece que un hombre con el recorrido, el talento, y los resultados que ha dado Lara en las selecciones juveniles de Colombia, es un hombre para tener en cuenta ahora que no tenemos técnico de selección sub-20, Marín. Y a ese planteamiento y excelente interrogante que hiciste, pues yo complementé, ¿cierto? Porque es que, si ahí está su partido, yo sí diría que Rueda, siendo el técnico de la selección absoluta, debería pedir, ahora que está céfalo el cargo, al señor Eduardo Lara, a no ser, que tú sabes que el filósofo de Saavedra llegó a esa conclusión hace un latico, ¿cierto? A no ser que estén pendientes de lo que pase con Reyes en Junior, y por eso han dejado sin técnico a la sub-20, y es que si va bien con Junior, entonces para otro año conseguimos técnico, y le va mal con Junior, pues entonces vuelve para acá, para la federación, que ahí sería eso de pésimo gusto, ¿no? Pero a veces el filósofo tiene sus razones. Sí, claro, además como dice el Dogor, piensa mal y acertarás. Es que viejo, no hay ninguna razón para paralizar el trabajo con los muchachos de la sub-20. Ah, que la firma suspendió ese torneo o el otro, no importa, hay que seguir trabajando, tú no solo te preparas para un evento, para un torneo, no, te preparas porque el deportista debe entrenar todos los benditos días, y el técnico de la sub-20 debe existir todos los días, con competencia o sin competencia, o me equivoco, Lido. No, así tiene que ser, ese es un proceso de formación, ese es un proceso de formación que no se puede parar, cuando uno para los entrenamientos en un proceso de formación, e incluso cuando ya es un profesional, eso se siente, el tiempo que se va no vuelve, mijo, el entrenamiento que no se hace no vuelve. Y lo importante que es la categoría, para mí la categoría más importante del fútbol en cualquier lugar del mundo es la sub-20, eso de estar a media cuadra de la selección absoluta, y tiene que ver una comunión entre el primer técnico y esa sub-20, una comunión no únicamente que se conversen, que digan esto o lo otro, no, sino hermano, jugando a un estilo, a una forma, ¿me entiendes? Eso lo hizo Argentina con Pekerman cuando estaba de técnico de las divisiones, de las divisiones superiores, es más, yo recuerdo, y todavía, para los mundiales, inclusive con la selección mayor, viajaba a la selección sub-20, que era el sparring para los entrenos de la Argentina, ¿o no? Sí, no, así era, así era, y así tiene que ser, además, hay otro planteamiento que, que hicimos, que hicimos, y que quiero repetir acá, tú tienes que copiar las cosas buenas, las cosas buenas hay que copiar, aquí somos especialistas en copiar todo, pero casi siempre copiamos lo malo, por ejemplo, ese tema de la barra brava, lo trajimos del sur, ese tema de la barra brava, es que es un desastre, lo trajimos del sur, lo copiamos, y hemos copiado otras cosas, estilo de programas, léxico, y una cantidad de cosas, copiamos también lo bueno, hombre, ¿qué tienen los argentinos de bueno, en lo que voy a plantear? Ellos, tienen, un director de selecciones, Colombia necesita, un director de selecciones, cada selección, no puede ser un mundo aparte, tiene que ser, tiene que ser, una unidad monolítica, donde haya, un director de selecciones, responsable, de todo lo que sea, el trabajo de las selecciones, y eso no lo hemos hecho aquí, aquí cada técnico, ha caminado por su lado, y hemos contratado técnicos, carísimos, costosísimos, como Peckerman, como Queiroz, y no les hemos puesto, en sus contratos, la obligación, de estar pendientes, de las divisiones, o de las selecciones menores, entonces, llegan, hacen su trabajo, bueno o malo, con éxito, o sin éxito, se llevan su contrato, y hasta luego, vida mía, hasta luego abanico, que llegó la brisa, y no queda absolutamente nada, una especie de gerente, de producto, ¿no? Gerente de producto, tiene las empresas, que tienen diferentes productos, hay un gerente de eso, entonces aquí hay un producto, que se llama selección mayor, otro que se llama sub 20, otro que se llama sub 17, otro que se llama sub 15, no sé, diente de leche, lo que sea ahí para abajo, en todo caso, es un jefe de producto, gerente de productos, que no tiene que ver nada, con la cancha, ni tiene que ver nada, con eso, entonces, sí, estamos de acuerdo, pero pues a la federación, como que me interesa eso, a la federación, me interesa eso, porque, ni a Peckerman, cuando vino, que venía, que venía, esto me venía, de tres títulos, mundiales, con la gentil, en categoría sub 20, no me lo ibas a aprovechar, entonces, ni a él, se propuso, yo tampoco le dije nada, a la federación, le interesan, las secciones aparte, allá la sección absoluta, y acá la sección, cuando diría, que es la comunión perfecta, entre ellos, y nos vamos llenando, Marino, y nos vamos llenando, de unos puestos inútiles, inútiles, porque el puesto, de Mario Alberto Yepes, en la federación colombiana, de fútbol, no tengo nada, contra él, que quede clarito, no voy a hablar, de la persona, voy a hablar del cargo, el puesto de Mario Alberto Yepes, en la federación colombiana, de fútbol, nadie lo conoce, nadie sabe, de qué se trata, ayer se hizo la pregunta, y se le hizo la pregunta, a un amigo de Mario Alberto Yepes, como Fabián Vargas, y tampoco supo contestar, entonces a mí me dicen, no, es que es el puente, entre los jugadores, el técnico, y los directivos, una especie de canciller, como diría Mario Pozo, eso para qué, eso para él, no, lo que necesita, es un director de selecciones, qué tal eso hermano, un hombre, Mario Yepes, un candidato, tan grande, como lo fue Mario Yepes, para que estés razonero, cómo te parece eso, es más, creo que fue Juan David, creo que fue Juan Felipe, Juan Felipe Cadavid, que nos dijo, que estaba cumpliendo, la función que cumplía, Iván Novela, entonces hermano, que lo pongan, a un exjugador, como Mario Yepes, a un capitán, selección colombiana, no es tan importante, hacer lo que se iba a hacer, eso que es, ola, dame a ver, por eso te digo, esos son unos cargos hermano, que se van inventando, que es que para acercar, Mario Yepes, quiere ser técnico de fútbol, entonces lo querés acercar, darle un equipo de fútbol, ya, y él tiene todo su derecho, a querer ser técnico de fútbol, ya lo hizo en el Deportivo Cali, que no le fue bien, pero bueno, tiene derecho también, a seguir aspirando, pero no, es para irlo acercando, cuál irlo acercando, vamos a ocupar, los puestos que necesitamos ocupar, y démosle la oportunidad a la gente, a la gente, que ha conseguido resultados, que tiene carrera, que tiene mérito, para poder llegar a ser director de selecciones en Colombia, ola, qué joda esa, qué joda esa, hay que ir acercándolo, qué palabrita es, hermano, si es técnico de fútbol, es técnico, punto, si es jugador de fútbol, es jugador de fútbol, jugar ir acercándolo, qué pretexto es el que tienen aquí, hay que ir acercándolo, entonces el tipo tenía pues, ahora que hablaba ya, el médico, ya termina medicina, hay que, ya está graduado, hay que ir acercándolo, no, no hay que acercarlo, hay que meterlo al consultorio, hay que meterlo al hospital, hay que meterlo a la clínica, porque ya hay médico, pero hay que ir acercándolo, qué verso ese área, no, no, por eso, entonces, esas son cosas que uno tiene que ver desde el campo deportivo, pero a mí lo que me preocupa es que, en vez de mirar eso en el campo deportivo, lo miramos en el campo jurídico, estamos llenos de abogados, en la federación, claro, para defendernos de tanto chicharrón, tenemos que tener abogados, qué tal que no, además tienen todos sus derechos, pero no nos olvidemos de la parte deportiva, y no nos olvidemos de la gente que ha hecho cosas en el país, y por el país, por eso hablé de lo de Eduardo Lara, porque Lara, más allá de lo que haya sucedido con él, a nivel de selección mayor, o su último paso por el fútbol ecuatoriano, y ese deseo de él, de querer estar en el fútbol profesional, y lo que le pasó en el Once Caldas, más allá de todo eso, a Lara no le podrán quitar a él, como a Reinaldo Rueda, como a... Cuarto en el mundo. Lo que hicieron en las juveniles de Colombia. Cuarto en el mundo. Pero líder... Primero, una revista de contratos que hay en el tráfico vallecano, hay un lito ahí, hay un problemita para que me conté. Bueno, 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 Marino, 12 del día, 48 minutos, ya restablecemos la señal con Marino, desde Filadelfia, porque pues hemos tenido un par de cortes, el líder sí está ahí también, con Don Líder, bueno, seguimos con Don Líder. Entonces, ¿qué, Don Líder? Yo no me voy, yo quisiera ya estar allá en Filadelfia, y más con las amistades que está viendo Marino. Hombre, yo no considero ver esas fotos de ese hombre haciendo barbecues, haciendo asados, lo he visto ahí en una parrilla con unas lonjas grandísimas de carne, unos filetes impresionantes, así es que, a ver, está feliz por allá. Es más, se están turnando y es que para saludarlo por día, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? Ahora ya entiendo por qué se fue a arreglar la muela almenta, porque con tanto asado... Claro, ese hombre lo que va a llegar ya es para cuando esté aquí en Cali, me imagino que va a visitar al médico a Arias, porque ese hombre va a estar con esa uria, uria es que llama esa vaina, ¿no? El ácido úrico, lo va a tener alto de tanto comer carne por allá. Bueno, líder, pues sí, lo vi un poco emocionado usted con el chico del sheriff, ¿no? Estaba dando datos interesantes, los goles en Europa, y un joven que poco vimos, ¿ah? Teniéndolo aquí cerca en Cali, en Orsomarzo, que juega en Palmira, pero no lo tenemos referenciado. La historia de tantos, la historia de tantos que no conocemos. Mira, Andrés Castro tiene una lista de una cantidad de jugadores colombianos en una serie de ligas realmente desconocidas para nosotros. Y no voy a sacar una factura de cobro. No, no, no se trata de eso. Se trata simplemente de reconocer las cosas. Andrés Castro fue el primer periodista en Colombia que a través de Colombia Sports le siguió la campaña al sheriff de Moldavia. Y yo le preguntaba a Andrés, Andrés, ¿y hay equipo qué? No, mire, ya hay estos colombianos. Y así la lista de una cantidad de equipos desconocidos para nosotros que tienen jugadores colombianos. Entonces, en el momento de hacerle un reconocimiento, porque hoy todo el mundo habla del sheriff de Moldavia que va a jugar contra el Real Madrid, yo le hago un reconocimiento al politólogo que tiene una lista. Eso es un directorio lo que tiene. El tema de la convocatoria colombiana, yo sí le voy a decir una cosa. Yo sé que ustedes pues ustedes tienen algún afecto, hay que decir la verdad, por el técnico de la selección colombiana me parece muy visajoso. Muy visajoso. Hombre, Argentina hace rato puso esa lista a rodar. No, que es que él es cauto por si de pronto pasa algo en los partidos de Champions. Venga, le hago una pregunta, líder. ¿Usted cree que quién más tiene participantes en Champions, Colombia o Argentina o Brasil? ¿Quién dijo que estaba esperando la participación de Champions? Eso es lo que se está diciendo, que está esperando la participación de Champions para saber exactamente cómo. Líder, compañeros, líder, compañeros, permítanme únicamente, ¿me están escuchando ahí bien? Sí. ¿Vale? Bueno, únicamente para esto y me detiro para que sigan ustedes ahí, es que no quiero que se me queden en el tintero dos temitas que son para mí muy interesantes o para todo el mundo muy interesantes. El primero, que ahí viene, dice que una revisión de contratos en Radio Vallecano no encontraba alguna irregularidad y le pregunto por Falcao. Y el segundo, que al técnico de Fernando Suárez le renunció a un jugador importante de selección porque no se lo soporta. Entonces, esos dos temas que les dejo ahí sobre la mesa para que ustedes lo desarrollen y me aclaren. Yo los voy dejando, muchachos, un abrazote y que ven sin tría. Bueno, Marino, muchas gracias. Bueno, estábamos en algo y ya vamos a tocar los dos temas de Marino que son interesantes los dos, tanto lo del técnico colombiano en Costa Rica y obviamente el tema del Rayo Vallecano no tenía ni idea de lo de Falcao o de una anomalía en su contrato. No, líder, es la información que a mí me llega que están esperando que se fuen esos dos partidos para poder dar la nómina de convocados en Colombia. Violo, antes de irme, perdón, antes de irme, no es una anomalía en el contrato de Falcao y no que han encontrado irregularidades en otros contratos. No se habla de Falcao, entonces qué bueno saber si de pronto lo salpican a Falcao por ahí porque es que llama la atención de pronto que digan que Falcao firmó por un 70% menos y que de pronto vaya y resulte con una plata por debajo de la mesa y ese es el lío. Él no está involucrado en nada todavía sino que está en una inspección de contratos. Que a mí no se me hace nada raro, Marino, no se me hace nada raro no porque sea Falcao sino porque en el fútbol a cada rato suena Luis Miguel. Luis Miguel suena a cada rato en el fútbol por debajo de la mesa a cada rato. Entonces no se me haría raro no porque sea Falcao sino porque esas cosas suelen plantear los equipos para bajar una cantidad de cargas y de cosas. Bueno, en fin. Líder, es la información que tengo yo que está esperando es que martes y miércoles para escuchar el parte médico de quienes participan en Champions y saber si puede o no puede convocar a aquellos que van a estar allí, colombianos. A mí la verdad parece que hay mucho visaje. Argentina ya tiene desde ayer Argentina sacó todo. ¿Usted cree que quién tiene más participantes en Champions colombianos o argentinos? Pero no se desespere. Ah, mucho visaje, mucho visaje. mire, el señor Rueda se me osorió. comienza el lunes, Piolo, tranquilo. El señor Rueda se me osorió, se me osorió. Andan todos, que la selección, que ya, que tal cosa. Hay visaje ahí. Los hermanos, tranquilos. ¿Cuál es el afán? Yo solamente le digo una cosa, para mí el señor Reinaldo Rueda hace rato se me osorió. Esperemos que eso le haga un resultado. Bueno, listo, está bien. Y él tendrá que responder por el equipo que llama y tendría que responder por los resultados. Imagínate, pero yo veo un desespero. Sabemos los convocados del último campeón, líder, del último campeón de la Copa América y no podemos hacer los de Colombia. Hombre, eso no es sensato. Eso no es sensato. ¿Cuál estilo? Es el estilo de nada. ¿Qué hacemos? Puro cuento. Puro cuento sobre el cuento. ¿En qué le da que lo llame ahora o que lo llame más tarde? Líder, le pregunto, ¿usted creería en su cabeza que Luis Díaz no va a ir? ¿Usted creería que Falcao no va a ir? ¿Usted creería que ya sabemos cuáles son? Todos la tenemos. Ahí no van a llevar a ese muchacho Fran Castañeda no van a llevar. Ese desespero. Yo siento que hay una cobertura sobre ese técnico de Colombia. No, no, es colombiano sí bacano y todo, pero bueno, yo cuento. Yo recuerdo que aquí presionaban las convocatorias también el señor Queiroz. Como no era colombiano lo presionaban. ¿Qué cuándo va a salir? ¿En cuánto va a salir? Y claro, ahorita como es Reinaldo, entonces no, abracemos a Reinaldo. No, no abracemos a nadie, a nadie. Reinaldo tampoco ha ganado nada con Colombia. A nadie, a nadie. Nadie tiene protección. Nadie tiene protección. Me parece que hay mucho visaje, mucho visaje, mucho visaje. tómese una agüita que es que es médico, una agüita para que se calme, porque lo noto a él acelerado, una agüita de, es que es lo que se toma. Valeriana, pero venga, no, no, mucho visaje. tómese una agüita de Valeriana, un tecito de Valeriana y calmes. Mucho cuento. Yo le digo, ¿en qué modifica, en qué va a modificar el trabajo de la selección que él los llame hoy, los haya llamado ayer o los llame ahora por la tarde? es sencillo. Dígame, ¿en qué cambia esto el panorama de la selección o en qué cambiaría el trabajo cuando la selección se tiene que concentrar en Luz? Bueno, líder, lo que quiero decir es, si las otras ya entregaron eso, ¿por qué no han entregado Colombia? ¿Cuál es el cuento? ¿Qué es lo que están esperando? ¿El partido del sábado de James? ¿Qué es lo que esperan? Deme una razón por la cual los otros ya la entregaron y esta no. Algo que sale en sato. ¿Qué están esperando? Me hiciste acordar de la señora aquella que le dice al marido y por qué si el del frente compró carro usted no puede comprar. No, pero líder, vos sabes que hay unos tiempos, hay unos tiempos y siempre se esperaba la convocatoria, ya sabemos todo, si va a llevar a Vergara que lo lleve, si va a llevar a Mojita que lo lleve, si ya la sabemos para qué nos desgastamos. No, no, que ya sabemos que ya sabemos que hay unos tiempos para la entrega de eso. Hombre, es que a mí lo que me parece es que si eso lo va a llevar a algo pues entonces que lo haga, pero si no lo va a llevar a nada. Eso tan claro como que Ospina va a estar, como que todos van a estar... Él no le ha entregado. Yo no sé. Para mí mucho... ¿Por qué no le ha entregado? Falta... Yo no sé por qué no le ha entregado porque yo con él no tengo contacto hace mucho tiempo. ¿Por qué no le ha entregado? No lo entiendo. Sí, que la debió entregar ya. Bueno, está bien, pero si no le ha entregado entonces ¿qué? Ojalá que ese hermetismo y esas cosas así tan ocultas le den un resultado positivo en tres partidos muy complicados que tenemos. Si eso se da así pues entonces ya aquí en adelante que la entregue el último día, no hay problema. Pero el resto mucho cuento. Es más, mire, las otras selecciones saben cuáles son los jugadores de Colombia, nosotros también sabemos cuáles son los jugadores de las otras selecciones, es decir, esos son los mismos. Si entra uno, dos o tres máximo, son los mismos. Estará de pronto de Sillo, estará Medina, son los mismos líderes, son los mismos. Porque es que es un proceso que él viene llevando a eliminatorio. Entonces, como que hermetizar eso, como que esconder eso no tiene un sentido. No tiene ningún sentido. Ni para ganar, ni para perder, para nada. Eso tiene ningún sentido. Pero bueno, le quiere meter misterio a esto. Le quiere meter misterio a esto. Le voy a decir que el tema que Mariana estaba contando hasta donde yo conozco no es que haya un problema con el contrato de Falcao hasta donde yo conozco. No, él dijo que no. Hasta donde yo conozco. El tema que involucra indirectamente a Falcao, lo publica hoy incluso Fútbol Red, es una información del Chiriguito que indica que a la salida de Koeman, están diciendo que se va a Koeman del Barcelona, ¿cierto? Porque los resultados no se dan, a pesar de que el equipo pues ha mejorado un poco sobre los últimos partidos, sería Marcelino García Toral. Marcelino García Toral. Ese es el técnico del Bilbao. Entonces, si ese señor llega al Barcelona, dice la información del Chiriguito, el técnico del equipo de Vallecas, o sea, el Rayo Vallecano, tiene como técnico a Andoni Iraola, que fue jugador del Atlético de Bilbao y que estuvo en el Bilbao como técnico y le fue bien. Entonces, estaría yendo para allá el técnico, insisto, Andoni Iraola. Esa es la información que se está presentando y que hablaría de afectar un poco al equipo del Rayo Vallecano. Y en el tema de Luis Fernando Suárez, pues sí, la información que hay desde Costa Rica es que Suárez ha tenido un problema con algún jugador o un jugador ha tenido un problema con él. Hay un jugador que parece disgustado con el manejo que Suárez le ha dado a la selección Colombia. Selección de Costa Rica. Se llama Juan Fred Ugalde Arias, 19 años, anunció en sus redes sociales que renunció a la selección nacional mientras el seleccionador Luis Fernando Suárez esté al frente del equipo. Dice el muchacho, 19 años, ¿no? 19 años. En una carta, Ugalde anunció su decisión y dijo que Suárez lo descalificó y lo expuso ante los medios de comunicación después del partido de Costa Rica que empataron 0-0 con Panamá el pasado 2 de septiembre. Entonces que él nunca esperó ser expuesto de esa manera y que por eso decidió pues renunciar a la selección mientras Suárez esté en la selección. Ese es el lío que tiene Suárez con un jugador de 19 años, ¿no? De 19. No es con uno de los grandes de Costa Rica, es con un jugador de 19 años. Claro, el tema ahí pasa porque pues hoy por ahí como que los jugadores no se pueden tocar, ¿no? no se pueden hablar. Recuerde que cuando dio aquí el parte médico o la opinión más que el parte médico o la opinión del doctor Cruz Obrejame se le vino una demanda. Es decir, hoy como que los jugadores son intocables y así tenga 19 años pues si es técnico está hablando de mí pues entonces yo hago una carta y también lo expongo. Es decir, para mí es devolverle la cachetada si el joven se sintió expuesto después de ese partido ante los medios y ante la comunicación pública en este caso de cuando no sé porque no tengo ni idea de cuál fue la rueda de prensa que dio él no tengo ni idea pero si lo expuso creo que de esta manera le está devolviendo todo el jugador lo expone también al técnico colombiano. Es decir, aquí está mi carta y no vuelvo mientras él sea el técnico porque me sentí de alguna manera agredido o quién sabe maltratado. Complicado el tema líder complicado porque yo creo que ya mire usted no estuvo porque eso lo hicimos en la hora de Taquito con Marino aquí estuvimos con Giovanni Hernández entrevista de 30 minutos muy buena y Giovanni Hernández dice que la pirámide del fútbol cambió hoy por encima de los técnicos están los jugadores antes estaba el directivo estaba el técnico y los jugadores ahora en esa pirámide sigue estando el directivo arriba ahora son los jugadores y por debajo los técnicos y eso lo dijo la semana pasada lo dijo Giovanni Hernández y a mí no me cabe duda con una respuesta de un muchacho de 19 años para una selección absoluta que ya se da el lujo de poner en escarnio público al técnico por lo que sucedió en el pasado partido pues que tuvo el equipo de Costa Rica pero yo creo que Giovanni está equivocado ¿por qué? porque le quedó faltando un protagonista más importante que todos hoy más importante que los jugadores los empresarios y con los técnicos ¿quiénes? los empresarios empresarios los empresarios son los que están manejando el fútbol lo están manejando ellos los empresarios porque tienen la capacidad primero de tener muchos jugadores segundo el poder económico para poder gestionar a los jugadores y en muchos casos y lo he contado aquí llevan al técnico Jorge Piolo Millán lo llevan al equipo deportivo Peloto Willy y le dice te llevo te doy el puesto pero me pones los cuatro jugadores que te voy a mandar ellos son los que están manejando el fútbol claro lo que si yo lo que quiero entender de Giovanni cuando hablamos con él es que es que Giovanni tiene razón lo que pasa es que yo soy un poco voy un poco más allá Giovanni tiene razón porque Giovanni es un tipo de mucho recorrido pero es que esto lo están manejando los empresarios mi hermano los empresarios y los dirigentes que también se dejan endulzar por los empresarios seguro no lo que yo quiero significar con esto es que él quiso dar a conocer la pirámide normal del fútbol porque lo anormal es el tema de que los empresarios manejen el fútbol eso es lo anormal la pirámide normal o de lo que él hablaba hace muchos años era el directivo los técnicos y los jugadores de esa pirámide básica y dice que se invirtió cuando puso a los directivos arriba que iban conjunto con los empresarios estoy de acuerdo con usted vienen los jugadores y después de último el técnico entonces por eso por eso uno podría llegar a pensar ahora a mí no me cabe la menor duda líder no me cabe la menor duda que esa exposición a Suárez la ha hecho el jugador porque se sintió atacado de la misma forma y devuelve una pedrada lo que hace es devuelve una pedrada entonces yo hago una carta y una vez la paso a los medios de comunicación y que hagan la bomba en Costa Rica para que sepan que el técnico no tiene buenas maneras y que expone a los jugadores y yo te digo una cosa si hay colegaje como se da muchas veces por ejemplo los taxistas que es un medio bastante llavería y si hay un colegaje en Costa Rica aparte de los resultados que no son positivos porque no son positivos para el técnico colombiano pues si se suma de pronto un boicot o que se le volteen podríamos decir que estaría muy pronta la salida de Suárez de Costa Rica ojo porque esto puede ser yo no sé ese jugador que tan ha llegado sea el plantel o que tan ha llegado sea los capos de la selección pero pues el comunicado es bastante pues molesto y maluco porque pues expone también al técnico que actualmente dirige la selección absoluta oiga líder no les escuché a ustedes decir de la llavería que tiene la UEFA con Conmebol hombre se va a hacer un partido un partido que todavía no tiene ni fecha ni lugar todavía están por definir todo eso pero un partido entre el campeón de la Copa de Libertadores de la Copa América ya llamada Argentina y el campeón de la Eurocopa que es Italia sería Argentina e Italia primera edición de este partido que van a armar de los campeones de estas dos confederaciones partido que sería Napoli este partido sería Napoli en el estadio Diego Maradona mire le voy a decir algo en relación a lo de Costa Rica y perdóname que me regrese los jugadores costarricenses a los cuales no conozco pero solamente hablo del hecho parece que son bastante complicados hay que recordar lo que pasó con Pinto en el campeonato mundial de Brasil ustedes recuerdan cuando clasificó cuando Pinto clasificó con el equipo de Costa Rica a una de las rondas a la segunda ronda del campeonato mundial de Brasil los jugadores celebraron por un lado y a Pinto lo dejaron por el otro y al final de cuentas le hicieron la cama a Pinto y Pinto se tuvo que ir se tuvo que ir de Costa Rica el tema de este muchacho yo no escuché la declaración pero pues no me parecería extraño lo que pasa es que en aquella ocasión del mundial el que encabezó la lista fue Keylor Navas ¿no? y todos saben lo que es Keylor Navas como jugador de fútbol yo no sé si un muchacho de 19 años pues le vaya a mover el piso a un técnico como Suárez pero no me extrañaría pues que saliera Suárez porque ya insisto eso ya pasó eso ya pasó en Costa Rica que el grupo de jugadores haya sacado un técnico nacional eso ya pasó pasó con Jorge Luis Pinto lamentablemente con otro colombiano habría que mirar en la historia si han sacado otro técnico de otra nacionalidad en Costa Rica también quiero decir que después de los campeonatos mundial de Brasil y la salida de Pinto y de todo el proceso Costa Rica no ha vuelto a figurar como tendría que figurar porque Costa Rica tiene un buen fútbol ahora en lo otro mire él como un denominador piolo él como un denominador de los dirigentes de la UEFA y de los dirigentes de la Conmebol es el billete hay billete ahí voy pero a ver yo soy de los que piensa algo y pues estamos de acuerdo estos son empresas que producen espectáculo y que producen dinero yo si estoy muy de acuerdo con partidos de este calibre que hermoso ver Argentina-Italia por una copa inventada o lo que sea el campeón porque es que siempre estamos buscando quien es mejor si el campeón de acá o el campeón de allá entonces uno puede enfrentar es que recuerde que en su momento se inventó también o se manejó lo que era ese partido donde jugaba el campeón de la Copa Libertadores contra el campeón de la Champions en ese momento era la Copa UEFA si pero la ambición la ambición lo llevó a que ese partido que era muy bueno si el mundial de clubes lo convirtieran en un campeonato mundial de clubes totalmente intrascendente digamos que quisieron incluir más equipos no 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 la ambición el billete y en ese caso hay billete pero es que en ese caso nos afectó a nosotros el líder porque es que nuestro equipo ha ido a hacer el oso allá Nacional fue y perdió con Cachima es que la es que era muy rico era muy rico ah Nacional campeón de Copa Libertadores pues fue contra el Milán era espectacular pero ahorita que ahora para poder ahora que Alcaldas también le tocó con el Porto claro ahora para poder jugar contra Milano pero era mejor claro es de acuerdo es de acuerdo pero ese es perfecto de campeonato mundial de clubes que inventaron el problema es que no hay nada seguro y resulta que nos nos eliminan esos alrayán y una cantidad de equipos raros ahora usted y yo no vamos a pelear por eso porque el señor Seferín y el señor Domínguez ya tienen que saber y tienen que haber repartido el billete que se van a ganar no claro y ese billete no le cae un dólar a usted y menos un euro ahora ahora yo te digo para Europa muy bueno pero para este continente que es un continente podríamos decirlo pobre comparado con Europa espero no estar equivocado de pronto por ahí el médico Arias nos llama y me corrige y me dice no tal vez América es más rico que Europa pero digo yo así pero no creería estando países como el Reino Unido por ejemplo como Inglaterra todo lo que tiene que ver con el Reino Unido estando inclusive no sé que como sea realmente la actualidad España económicamente Italia Francia Alemania misma creo que Europa económicamente es mejor que que en este caso Sudamérica y vos le decías a los de Sudamérica que están que se lamben venimos como un partido contra la confederación de acá que la de acá el campeón es Italia y el de allá es Argentina hay un show montado usted dice ya la sedesera Roma no se sabe el día todavía y la hora usted cree que esto de acá van a decir que no es un negocio bello es un negocio bello es un negocio bello el común denominador es el billete y te voy a decir otra cosa hombre ahora que estoy hablando de plata bueno plata que no es mía veo con grandes titulares a don Ramón Yesurún hablando de la plata del contrato de Adidas que es un contrato realmente millonario han renovado con Adidas un contrato espectacular y veo en grandes titulares que primero se hizo una pregunta cómo se va a reinvertir ese dinero y luego que el dinero va a ir al fútbol colombiano para apoyar los trabajos de base eso en el titular se ve muy bonito lo que pasa es que me gustaría también en el titular que le contaran a la gente en qué quedó pues el tema ese de la boletería eso se siguió investigando o eso terminó ya a eso le metieron estesia líder hombre usted que cree no se olvide una cosa este país es de perdón y olvido pero es más de olvido que de perdón esta gente aquí ay hombre líder en serio usted cree que van a ventilar eso ya le echaron freezer ya está congelado eso ya se olvidó el resto de la gente usted que se acordó hoy pero ya mañana no se acuerda nadie no no yo yo pienso no pregunto porque es que a veces llegamos a un grado de escaro tal que ya ni vergüenza nos da entonces cuando uno pierde la vergüenza que se puede esperar vea sabe que mientras Marino disfruta de sus asados y sus reuniones allá en Filadelfia como diría aquella piolo trabaje si señor así es líder un abrazo feliz tarde la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente de sus asados y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete a la próxima y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete